Y ustedes dirán, pero ¿por qué en una fiesta nos va a hablar de eso, Roe? Bueno, estuve en oración y eso recibí ciertamente en Shalom, de ministrarles de parte del Eterno este tema, porque si el tiempo ya está más corto, por todo lo que estamos sabiendo de cómo van las cosas en el mundo. Quiero irme un poco ligerito, porque hay muchas cosas que quiero compartirles el día de hoy. Hoy, en primer lugar, vamos a abrirnos a Tanaj en Bereshit, para que tú vayas entendiendo entonces, con un poquito más de claridad, vamos a Génesis 27, verso 41. ¿Cuál es el odio de los hijos de Ismael sobre nosotros como hijos de Jacob, de Israel? En Bereshit 27, verso 41, cuando lo tengan, me dicen un homen. Dice, Y aborreció a Esab a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, Llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Subraya eso, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ese es el odio de todo el tiempo. Van a leerlo juntos, por favor, todos, fuerte el 41. Omen. Ahora, les voy a ir dando varias ideas, vamos a ver ahora sobre lo que es Turquía. Turquía, por favor, anótelo. Porque todo tiene que ver con los imperios que ha habido, y vamos a ir con calma, pero el día de hoy si quiero irme un poquito ligerito. Turquía es actualmente la sucesión del Imperio Otomano. Su capital es Ankara. Estambul es su ciudad más poblada. Y es un país ubicado en Asia, y al mismo tiempo en Europa. Este tema está siendo filmado y grabado. Ahora, al sureste, limita con Irán. Es muy importante eso, con Irán. Al oeste, con Grecia. Es muy importante también eso. Al sur, con Irak. También importantísimo eso. También con Siria. Y el mar Mediterráneo. Al norte, con el mar Negro. Entonces, Turquía, por su localización, es considerada como transcontinental. Es decir, está entre dos continentes. Todo lo que es Europa y Asia. El país actualmente de Turquía influye entre la Unión Europea y el Asia Central. Pero no nada más entre la Unión Europea y el Asia Central, sino también con Rusia. Es que si no se aprende esto, si tú dices, bueno, ¿por qué me va a administrar sobre Turquía? A mí que me interesa, dónde limita y por qué, etcétera. ¿Por qué es la sucesión del Imperio Otomano? Entonces, pues, estaríamos pecando de ignorantes todos. Yo te tengo que dar todos estos temas porque, de hecho, la bestia va a salir de todo este sistema que se está organizando ya. De hecho, ya está organizado. Ahora, decía yo que Turquía es la sucesión del Imperio Otomano. En 1923, empezó, terminó el Imperio Otomano e inicia ya Turquía como tal. El Imperio Otomano cayó como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que el Imperio Otomano, el Eterno permitió que hubiera una Primera Guerra Mundial para que cayera este Imperio. Ahora, vamos a ir a las raíces de lo que significa Turquía. Turquía viene de Turquía, con Y. Todo tiene que ver con Árabe, con el idioma Árabe. Turquía. Y Turqu, tú, es, digamos, la T de Tío, la letra U, la letra R y la letra K. Significa fuerte. Fuerte. O sea, Turquía viene de Turquía. Y Turqu, con K de Kilo al final, significa fuerte. Entonces, ahora tú ya, a menos con estos pequeños datos que yo te he dado, ya vas viendo por dónde va la situación. Hay muchos hombres fuertes que son sheidim, son demonios, que son potestades demoníacas bastante fuertes, pero no más fuertes que nuestro rojín Yahweh, Yahshu HaMashiach, en esa zona. Ahora, fue conquistada Turquía, bueno, en aquel entonces, pues, por el Imperio Medo-Persa. Y más tarde, por Alejandro Magno, cuando todavía era Imperio Otomano. Anatolia, Anatolia, es conocida, como en Asia Menor, y comprende la mayor parte de la Turquía moderna. Entonces, en el próximo tema, si el Eterno nos lo permite, les voy a dar todo lo que son los imperios y por qué. Pero hoy vamos a ver varias citas, algunas citas de la Tana que son claves. Ahora, Constantinopla era antes lo que hoy es Estambul. Si tú te das cuenta, yo dije que Estambul es su ciudad más poblada de Turquía. Y Turquía, perdón, Estambul, era llamada Constantinopla. Entonces, cuando llega Alejandro Magno, y después les cambian, mucho después es cambiado el nombre por Constantino, por Constantinopla, por eso se llama Constantinopla. Si tú recuerdas, en las profecías de Daniel, que no vamos a ir para allá, surgen cuatro grandes cuernos. ¿Si recuerdan eso? Surgen cuatro grandes cuernos. Bueno, entonces, en la época helénica, o sea, en la época de Grecia, por así decirlo, Anatolia fue dividida en cuatro. Y es ahí donde quiero que pongan mucha atención. Vitinia era la primera, Capadocia la segunda, Pérgamo, subraya Pérgamo, era la tercera, y Pontus era la cuarta. Nosotros sabemos que el Imperio Romano es el último imperio en cuanto nos han enseñado, pero hoy vamos a aprender varias cosas, basadas a la Tanaj, y lógico, a la historia universal. Entonces, al caer el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Occidente, no de Oriente, se convirtió en la capital del Imperio Bizantino. Eso es muy importante que lo vayan anotando. El Imperio Bizantino no era más que el Imperio Romano Oriental. A lo mejor estos datos, tú dirías, bueno, no me van a servir de mucho, pero escucha bien que Pérgamo tiene un lugar importante, muy importante en el Brijadasha. Ahora, el Imperio Romano, perdón, el Imperio Otomano, perdón, ¿qué es el Imperio Otomano? El Imperio Otomano fue de 1300 después de Yahshua a 1920 después de Yahshua, Hamashiach. Nuestro Adom. Es decir, que siempre se ha considerado el Imperio Romano como el último, pero no, no es así, bíblicamente hablando y en la historia universal, aunque recuerda que el Islam es hijo de la Católica Romana. Entonces, el Imperio Otomano va de 1300 después de Yahshua, Hamashiach, nuestro Adom, a 1920 después de Yahshua, Hamashiach, nuestro Adom. Este Imperio Otomano fue muy fuerte. Abarcó el norte de África. Abarcó Europa, todo lo que son los Balcanes, abarcó Grecia, Bulgaria, Rumania, Cáucaso en el norte. Entonces, si hacemos la cuenta, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, seis siglos gobernaron los otomanos. El Imperio Otomano entonces duró seis siglos y la ex, seis siglos, eso es importante que también se anote, y 5.5 millones de kilómetros cuadrados era lo que ellos gobernaban. En la Primera Guerra Mundial, los aliados impulsaron la creación de una república, es decir, todo lo que correspondía al Imperio Otomano dijeron, bueno, vamos a, sobre todo Turquía, vamos a, vamos a, que dejen de ser esto, lo que son ahora, y vamos a, vamos a impulsar una creación de una república. Entonces, el 29 de octubre de 1923, ya se formalizó que Turquía fuera nación con su capital, como lo dije, Ankara. Ahora, esto a lo mejor para ti es un poquito tedioso, a lo mejor un poquito aburrido, tenme paciencia para que podamos ir armando bien el tema. Mustafa Kemal fue el primer presidente de Turquía, Mustafa Kemal. Y en 1934, recuerda que en 1923 fue nombrada república de Turquía, y en 1934 le llamaban Ataturk, ¿recuerda? Es padre de los turcos, pero no es tanto padre de los turcos, sino padre de los fuertes. ¿Recuerdas que te dije Turk? ¿Qué significa? ¿Amén? Ahora, Turquía estuvo con los aliados en la segunda guerra mundial. a ella no le quedó otra, o se aliaba o se aliaba Turquía en la segunda guerra mundial. Estados Unidos, por así decirlo, por así decirlo, la compra a Turquía. Estados Unidos utilizó Turquía para evitar la expansión soviética, es decir, la expansión comunista en el Mediterráneo. Mira de qué estamos hablando, en Medio Oriente. Ahora, en 1960 de nuestra era, es lógico, después de Yahshua Mashiach, a 1980, Turquía tuvo muchos golpes militares y crisis, una fuerte crisis en los años 90, en 1992, en adelante. Ahora, estos dos datos que voy a dar a continuación, si es importante que anotes estas dos ideas. La primera es que el 99% de la población es musulmana. Y el segundo dato que yo te quiero compartir es que el Islam va en aumento rápido y muy fuerte y del Islam radical o ultra radical. Entonces, si el 99% de la población es musulmana, pero les están inculcando el Islam fuertemente y el Islam agresivo, el Islam, porque, vayamos, no es que haya un Islam de paz. No, no, eso no existe. Ellos dicen que es una religión de paz, pero no, no es religión de paz. Entonces, el Islam va en aumento rápido y bastante fuerte. va en un ascenso lo que es el Islam. Ahora, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, eso es importante, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano era aliado de Alemania cuando estalla la Primera Guerra Mundial, no es la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Otomano era aliado de Alemania. Recuerda que todavía estaba como Imperio. la Ciudad de Estambul en esa guerra, en la Primera Guerra Mundial, fue bombardeada fuertemente sobre todo en el año de 1918. Y entonces ahí se negocia con los ingleses y con Gran Bretaña, con Inglaterra. Por ejemplo, Escocia es parte de Gran Bretaña, pero no es Inglaterra. Pero ya están buscando su independencia, no los van a dejar, porque los ingleses siempre han sido avarientos y codicios, me refiero al sistema como tal, porque hay cada China allá de Inglaterra, se han comunicado ya bendito y ya es para Mashiach. Entonces, ellos negocian con los ingleses y anoten esto como se los voy a decir tal cual, por favor, amados Sahin, el Imperio Otomano con todo esto estaba, anoten esta frase así, gravemente herido, gravemente herido, subraya eso de gravemente herido. Entonces, el Imperio Otomano estaba gravemente herido por la rebelión árabe, fíjate muy bien, por la rebelión árabe apoyada por Gran Bretaña. Por eso, dije lo de Escocia, lo de Inglaterra, etc. Voy a hacer un paréntesis, Tony Blair es católico, él pertenecía a la iglesia de Enrique VIII, pero pasó a ser católico y eso tiene un par de años, no mucho, todo es por intereses, Tony Blair fue el primer ministro de Inglaterra. Entonces, anotaste que el Imperio Otomano estaba gravemente herido, lo anotaron, amados, por la rebelión árabe, o sea, ellos mismos hicieron que sus propios hermanos árabes se rebelaran y todo lo orquestó Gran Bretaña, ahora hago otro paréntesis, ¿quién orquestó que la tierra de Israel fuera dividida? Inglaterra. Siempre estaba metida, estaba metida. Entonces, se desploma el Imperio Otomano pero recuerda, estaba herido, no muerto. Entonces, vamos a Apocalipsis 13.3 y es ahí a lo que se refiere porque en la cristiandad pues no se le entiende nada hasta que viene uno a los pies de Yahshua Camashe de la bendita Torá. Apocalipsis 3 verso 3 y ya cuando les hable yo de los de los imperios tal como cual le vamos a entender todavía mejor. ¿Tienen Apocalipsis 13.3? Si lo tienen amados, vi una de sus a ver, todavía oigo muchos hermanos que están buscando Apocalipsis Galut 13 verso 3 de hecho de hecho por eso en los audios de Apocalipsis amados en los audios de Apocalipsis yo dije cosas sobre Arabia Saudita dije las montañas que rodean la Meca como tal etc. Entonces vamos a ir armando el tema dice Apocalipsis 13.3 vi una de sus cabezas como herida de muerte puedes poner imperio otomano pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia a ver todos el 3 o men ahora ahorita vamos a entender más cosas amados miren el primer presidente de la república de Turquía como tal él abolió el sultanato había sultanes y cuando hable yo más sobre el falso profeta vamos a entender que son los sultanes entonces él abolió los sultanes dijo eso es una república y se acabó bueno entonces llegamos a un punto clave quién es en sí qué es el sistema de la bestia el imperio otomano resurgido no es como se había entendido o se ha explicado o le habíamos entendido yo me incluyo bueno que la bestia va a ser muerta y va a resucitar y va a imitar a Yahshua sí va a imitar a Yahshua a Jumashem muchas cosas pero realmente el contexto amados es este que el islam está tomando una fuerza tremenda por eso dije que en Turquía el 99% de la población es musulmana y que se está dando el islam radical entonces el imperio otomano resurgido o revivido esa es la bestia y tú dirás pero cómo bueno tiene que aparecer un hombre con traje y corbata que represente que sea la encarnación de Yahshua y Yahshua y Yahshua y Yahshua le reprenda y que sea representativo de todo esto pero en sí para que tú te des cuenta el espíritu del anti-Mashiach ya está reinando ahora voy a comentarles algunas cosas también de historia y vamos a ir desde luego a la Tanaj para que tú comprendas por qué Pérgamo ocupa un lugar muy importante entonces si va quedando claro hasta acá el imperio otomano pon mucha atención a eso con esto y gracias al eterno que me estuvieron hablando varios ajim para que para que todo esto ya me están diciendo se me están despejando muchas dudas que bueno es lo que tratamos acá que a todos se nos despejen dudas que el Bajaco decía que nos ministre ahora vamos a a ir desglosando esto por parte vamos a Miqueas por favor vamos a Miqueas vamos a Miqueas aquel que no guarda por eso amados Ruanín que nos están viendo por favor que nos están viendo no pongas en un ministerio y eso ya se acabó lo hicimos por Ragen para que el Eterno les fuera dando su Torah pero muchos no quisieron no han querido entonces en ningún ministerio cuando menos en ningún ministerio en la escuelita tienen que cuidar las mamás a sus hijos aparte de educarlos es su obligación pero en los otros ministerios amados tengamos mucho cuidado que no esté nadie nadie en un ministerio que no guarde bien la Torah tiene que guardar el Shabbat tiene que estar en todos los pactos tiene que cumplir con el Kedusha tiene que ser un santo y dar testimonio de que está guardando la santidad tiene que guardar todos los Shabbatón ¿saben por qué es esto? ¿y por qué el Eterno está permitiendo que estemos que les esté compartiendo todo esto? porque la bestia como tal encarnada ya va a salir el sistema islámico va a reventar o sea va a ir para arriba más fuerte entonces el que no esté bajo el talí de Yahshua HaMashiach ese es el que lo va a lamentar vamos a Miquedas 5 decía yo Miquedas 5 por favor aleluya 5-5 y este será nuestra paz nuestro Shalom cuando el Asirio subraya viniera a nuestra tierra y cuando huyara en nuestros palacios entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales a ver todos el 5 Amén Aleluya ahora pongan mucha atención amados los mapas actuales no nos sirven muchas veces para localizar donde estaban ciertas ciudades inclusive de la Tanaj otros vamos en muchos mapas ni siquiera existe X ciudad etc entonces puedes poner un puntito así y ponle hasta arriba Asiria puedes poner un puntito hasta arriba Asiria puedes poner un puntito hasta abajo y ponle Damasco puedes ponerle un puntito más abajo y ponle Siria ahora entonces el puntito de arriba es Asiria el puntito del medio es Damasco y el puntito de abajo es Siria ¿si? ¿se acordarán? bueno eso te va a servir para porque en muchos mapas ya no aparece todo esto ahora cuando el Asirio ¿quién es este Asirio? la bestia ahora Asiria Asiria era comprendía lo que hoy es Persia Persia es lo que hoy es Irán pero parte del territorio es decir que se ha confundido aquí quiero aclarar algo se ha confundido que Asiria es porque viene de Siria no, 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 no Asiria era otra cosa en los mapas anteriores pero tiene mucho que ver ¿por qué crees que el presidente de Irán todo el tiempo está lanzando ofensivas contra Israel y quiere su destrucción como dice el Salmo 83 verso 4 ¿por qué leímos en primer lugar Bereshit donde dice Esav los días de luto de mi padre pasarán y yo mataré a mi hermano Yaacov entonces vamos entendiendo todo esto vamos por favor al libro de Esdras al libro de Esdras por favor bendito es Yahshua que le tenga a Rahe de todos los Kadoshim Esdras en el capítulo 6 en el verso 22 si el eterno me permite después administrar eso de los profetas hay muchas cosas importantes si tienen Esdras 6 22 y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura Hamatsa siete días por cuanto Yahweh los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria subraya hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Elohim el Elohim de Israel el eterno hace lo que le place bendito es su nombre él mandó inclusive por medio de este rey que pudieran reconstruir ahora sin embargo tienes que tener en cuenta una cosa que 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 los Asirios fueron los que dispersaron a toda la casa de Israel por todo el mundo ahora cuando leímos en Mequea 5 cuando el Asirio cuando el Asirio así lo leímos a qué se refiere cuando el Asirio no existe hoy como tal Asiria no existe es a lo que quiero llegar que no existe como tal lo que a lo que se refiere en Mequea 5 5 es un sinónimo de naciones que vendrán contra Jerusalén porque eso también se ha confundido entonces a ver a ver entonces de qué estamos hablando es una persona si tiene que venir una persona encarnada por Satanás y Ashokamashiel reprenda pero cuando dice el Asirio no se está refiriendo a un personaje específico se está refiriendo es un sinónimo de naciones que vendrán contra Jerusalén ahora quienes quieren ir contra Jerusalén todos los árabes prácticamente quiere ir Irán contra Israel si Irak acaso ama a Israel Egipto acaso ama a Israel no entonces tenemos que comprender que no se está refiriendo a alguien como tal sino a un sinónimo de naciones ahora el imperio Asirio del cual quiero hablar después cuando hablemos de los imperios para que quede bien especificado cada cosa terminó en el año 609 antes de Yahshua Hamashiach por lo tanto no se está refiriendo a una profecía de que un Asirio va a venir sino se está refiriendo a un grupo de naciones el imperio Asirio terminó en el año 609 antes de Mashiach y fue parte no total fue parte del imperio persa lo vamos a ver cuando estudiemos el profeta Daniel entonces a ver por eso les dije a Siria en los puntitos Damasco Siria etc te acuerdas cuando Shaul iba hacia Damasco si bueno ve ahorita como está el problema en Siria hay una revuelta contra el presidente etc pero vamos es un tirano este y entonces es un engaño ahorita lo que está surgiendo es si tú te das cuenta el eterno está permitiendo que el propio pueblo árabe esté derrocando a sus gobernantes para que todos estén de acuerdo con la bestia pero la bestia significan dos cosas una persona como tal encarnada Satanás en él pero el sistema de naciones eso que nos quede bien claro porque siempre en el cristianismo se ha explicado bueno es que la bestia es así y así y así y así no pero no se está refiriendo a eso como tal aunque lo hay si va a ser una persona ahora estaba yo hablando sobre Turquía y es importante que pasemos a ver vamos hacia para que les quede un poquito más claro vamos a Apocalipsis por favor vamos a Apocalipsis dos te acuerdas que dije que Pérgamo está en Turquía ok sí fue dividida fueron divididas varias ciudades recuerda es que esto nos va a llevar mucho tiempo no importa cuando Alejandro Magno muere los cuatro toman poder los cuatro que le suceden y son cuernos que abarcaron prácticamente toda la tierra toda la tierra por eso la influencia en la arquitectura en la pintura en la filosofía etcétera etcétera bueno vamos entonces Apocalipsis dos verso doce y escribe al malag de la quejilá en donde en Pérgamo entonces ponle ahí Turquía hoy Turquía parte de Turquía lógico el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto yo conozco tus obras y sé donde moras donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás y a Shohamashia le reprenda ahora a que se está refiriendo aquí con el trono de Satanás el trono de Zeus póngalo así es que esto tiene que ver todo con la católica romana el trono de Zeus estaba en Pérgamo por eso Yashua Hamashia le está diciendo al malaje le diga a Yohanan sé donde moras donde está el trono de Satanás y es que en Pérgamo estaba el trono de Zeus si te acordarás Constantinopla era lo que antes era Estambul si vamos bien entonces muchas cosas tienen que ver por lo que por lo que ya se ve venir Turquía va a ocupar ocupa un lugar importantísimo en todo esto de los últimos días en todo ahora los alemanes fíjense estaba y en una en una en una en una montaña una colina estaba el museo de Zeus Yashua Hamashia reprende ese diablo y los alemanes compraron a Turquía parte del 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 templo de Zeus y ahora está en Berlín anótalo te va a servir porque crees que tanto odio contra los Yehudim entonces la parte frontal del del templo de Zeus está en Berlín Alemania que tremendo en la capital ahora que hacían allá que hacían allá en en ese en ese en 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 Pérgamo que hacían en ese en ese templo de Zeus hacían sacrificios humanos y orgías sexuales Yashua Hamashia reprenda eso recuerda que la Tanakh dice que en nombres de otros dioses no mencionaréis no mencionaréis pero se está refiriendo para invocarlos pero para enseñar tenemos que enseñar se puede de acuerdo te vais a espantar ahora había otra diosa ahí Diana o Atenea y de Diana o Atenea pon mucha atención Diana o Atenea por eso la capital de Grecia es Atenas por Atenea por Atenea esta diosa lo explicaba lo explicaba yo en la como un dato de cultura general que las columnas tenían estilo cónico dórico y corintio y en las marquesinas no tanto en las columnas sino en las marquesinas del templo de Zeus había seres demoníacos por eso Yahshua Hamashia dice yo conozco tus obras y sé donde moras donde está el trono de Hazatán a eso se refiere entonces ahí en Tutanaj no es pecado que pongas por si no se te va a olvidar amado no quiero eso el eterno no quiere que se nos olviden las cosas Turquía y y puedes ponerle tal cual trono de Zeus ahí estaba el trono de Zeus ahora en las marquesinas decía yo que había seres demoníacos y en lo que es lo que es el templo de Zeus había figuras de hombres y mujeres desnudos en todo este templo de Zeus y estaban acompañados siempre los seres bueno los seres humanos ahí representados estaban acompañados por serpientes muy grandes eso anótalo por eso el eterno está diciendo que nos podría decir aquí de Chichen Itza y de todo eso si tantas serpientes que podría decir el abacados y después vamos a hablar cosas más profundas entonces si había figuras de hombres de mujeres pero había muchas serpientes muy grandes y recuerda que no está ya la parte frontal del templo en Pérgamo no está en Turquía ya está en Alemania en Berlín recuerda que todo lo que es imperio griego y romano eso lo vamos a ver en otra administración tiene mucho que ver con el arte las novelas el teatro el cine tiene mucho la influencia en la arquitectura etcétera etcétera recordarás que Constantinopla se llama así por Constantino quien fue Constantino sino un emperador romano que cambió el día de adoración del Shabbat por el domingo entonces es muy importante todo eso ahora tienes Turquía si gustan anotar Turquía tienes Asiria tienes Zeus tienes en Miqueas 5 5 el Asirio entonces prácticamente de que estamos hablando estamos hablando de que el sistema de la bestia como lo dije yo hace ocho días es el Islam radical y la bestia es como tal como sistema del imperio otomano resurgido cuya herida de muerte fue sanada y revivió o fue sanado más bien y eso es lo que es el imperio otomano del año 1300 al año 1920 y al año 1923 como república ahora cuando estuvieron los otomanos se cumplió la profecía que dijo nuestro Adón Mashiach Yashua Elohim Yashua Mashiach dijo tu casa será dejada desierta recuerdan porque el imperio otomano cobraba impuestos hasta por los árboles y entonces tuvieron de preferencia que talar todos los árboles porque ese imperio cobraba impuestos por todo voy a hacer un paréntesis que no tiene mucho que ver con con lo que estoy ministrando pero es importante a veces preguntarse el porqué de las cosas todavía en Tehuacán y en muchos en muchos en muchas ciudades y estados de la república mexicana hay casas muy viejas y con con ventanas muy pequeñitas si has visto eso o sea tienen la ventana demasiado pequeña y es que el presidente Santana el presidente Santana así se llamaba el presidente Santana cobraba impuestos el presidente de México cobraba impuestos hasta por las ventanas que tuvieran las personas en su casa entonces por eso se decidió en aquel entonces construir ventanas muy pequeñitas muy pequeñitas y muy poquitas por eso la mayoría de las casas antiguas todavía hay casas de adobe acá cuando yo entro a ver a mis pacientes tienen que prender toda la luz yo tengo que entrar con una lámpara siendo de día porque no se ve nada entonces pregúntate siempre el porqué esto yo lo aprendí de mi padre le decía yo oye papá ¿por qué? papi ¿por qué hay casas con esas ventanitas tan chiquitas no debería entrar más luces ya me contó la historia yo le creí voy a la historia y lo corroboro entonces preguntémonos el porqué de las cosas siempre amen ahora vamos a Apocalipsis 3-3 dice Apocalipsis 3-3 cuando lo tengan me dicen un amen acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti a ver todos el 3 amados amen ahora vamos concluyendo ¿quién es la bestia? él es liderada por Satanás y eso se le reprenda pero es el imperio otomano resurgido recuerda todo lo que platicé de la primera guerra mundial donde fue herido de muerte ya pero ahí no murió el imperio otomano muchos están esperando que resurja el imperio romano entonces cuando hablamos de las profecías más exactas en el libro de Daniel se habla de la estatua que vio en el sueño Nabucodonosor recuerdan sobre la cabeza Babilonia etcétera los pechos etcétera la cadera el muslo y los pies pero eso es cierto sí claro que sí es cierto claro que sí es cierto pero la suma de tu palabra es la verdad dijo el rey David entonces el último imperio como tal no ha sido el romano es el otomano y es islámico y ese es el que va a resurgir está resurgiendo y esa es la bestia tiene que tener ciertas características ahora miren el museo el perdón el lo que es el templo de Zeus de donde salió el nombre Jesús de donde salió 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 Jesús y eso jamás se arrependa a Satanás de donde salió Jesús entonces todo cristiano de domingo sigue adorando a Zeus aunque diga que no aunque diga que se basa la Biblia no es cierto no ha salido su corazón está en Pérgamo ahí sobre todo en el trono de Satanás ese es el ese es el grave problema ellos dicen no pues nosotros no los locos de gozo y paz guardan la ley se volvieron atrás nosotros vamos hacia adelante no ellos siguen adorando el trono de Zeus fíjate muy bien ahora el imperio recuerden esto por eso les di la lección pasada una administración el imperio romano o sea todo lo que es el Vaticano tiene que ver con todo la creación la formación del Islam entonces van de la mano entonces podrás decirme Robert póngase de acuerdo cual imperio es el otomano o el romano bueno el último es el otomano no es el romano el imperio romano como tal aunque sigue en su en su ascenso tú vas a aprender después que cuando sea destruido el Vaticano va a haber lloro y lamento te acuerdas de Apocalipsis 17 y 18 pero vamos hasta eso no tanto lloro va a haber lloro a la destrucción de la Babilonia pero por el petróleo es decir vámonos quitando esa idea quítate todas tus ideas cristianas pentecostales evangélicas todo eso realmente va a ser destruido el Vaticano según la Torah sí según la Tanakh sí va a arder el petróleo sí ese es el el combustible que tiene el Abacadosh Yahweh Sebaot reservado para hacer estallar prácticamente el mundo de los impíos entonces todo lo que se ha dicho sobre que 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 Roma o todo lo que se había aprendido del Vaticano etc hay mucho de cierto pero vamos a lo que voy a lo que voy es que el Vaticano es el creador la Iglesia Católica Romana es el creador de todo esto ahora quiero 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 ir antes a Segunda de Reyes vamos para allá Segunda de Reyes Segunda de Reyes 17 ¿lo tienen amados? Segunda de Reyes 17 dice en el año 12 de Acas rey de Judá comenzó a reinar o sea hijo de la en Samaria sobre la casa de Israel si tú te das cuenta en la Tanakh siempre dice cuando empezó a gobernar siempre pone como referencia la casa de Judá y después dice empezó a reinar sobre la casa de Israel este rey si te has dado cuenta de eso ahora te diste cuenta en el año 12 de Acas rey de qué de Judá comenzó a reinar Oseas o Shea hijo de Elá en Samaria ¿ya recuerdas la samaritana de Yohanan 4? sobre Israel sobre la casa de qué? y reinó nueve años e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él contra este subió Salmanazar rey de los Asirios Subraya y o sea fue hecho su siervo y le pagaba tributo o sea el rey de la casa de Israel se volvió súbdito de un Asirio eso es lo que va a suceder en la gran tribulación todo se va a volver a repetir ahora más el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores de Azó rey de Egipto y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año porque perdón por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa en la casa de la cárcel y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años ahora nada más te hago una pregunta ¿por qué el Eterno permitió que este rey pagano tomara la casa de Israel? no contesten yo te lo voy a decir pero ya lo sabes porque no guardaban Torah ahora quieres que el Asirio que es la bestia y todo lo que ya te expliqué que es bastante bastante un poquito bastante complejo pero pero va quedando un poco claro ya ahorita quieres que el Asirio el que viene reine sobre ti guarda Torah entonces si se entiende si que yo no creo lo he dicho yo no creo en un Elohim que nos enseñe Torah y que alguien guarde la Torah bien lo mejor que se pueda guarde lo Shabbatón guarde Shabbat guarde la Kedusha guarde todo y después le dé embarazos y le mande un diablo para que lo haga pedazos yo no creo eso en la Tanaj Elohim es un Elohim de amor aquí permitió eso porque la casa de Israel se había desviado y habían levantado ídolos por eso permitió eso te das cuenta todo tiene que ver el Asirio Asiria Turquía etcétera todo lo que estamos platicando ahora dice el 6 en el año 9 de Oseas el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Ará en Abor junto al río Gosán y en las ciudades de los Medos porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Elohim que lo sacó de tierra de Egipto de la mano de Faraón rey de Egipto y temieron a Dios exageron o sea hicieron cultos a Dios exageron y anduvieron esos estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su Elohim edificándose lugares altos en todas sus ciudades no será tu lugar alto tu cuerpo tu físico no será tu coche tu empresa tu negocio tu idolatría propia tu egolatría en todas las ciudades desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas y levantaron estatuas e imágenes de hacer en todo collado alto y debajo de todo árbol fondoso y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto delante de ellos se hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Yahweh y servían a los ídolos de los cuales Yahweh les había dicho vosotros no habéis de hacer esto bueno ahora véanme tantitos ponle ahí en tus apuntes segunda de reyes capítulo 17 en adelante o sea todo el capítulo hicieron cosas tan malvadas como el verso 17 e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron en adivinación y agüeros y se entregaron a hacerlo mal ante los ojos de Yahweh provocándole a ira eso está en Deut Barín 18 verso 10 Yahweh por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá bueno ¿de qué estamos hablando entonces si vemos que el imperio islámico que es lo mismo de esto se está levantando y con fuerza ahora ya sabes porque dice donde está el trono de Satanás Zeus católica islam ya se está levantando todo eso ¿qué quieres tú 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 amado ustedes amados aquí ¿qué quiero yo qué queremos para nosotros ser guardados de la gran tribulación y de la ira guarda bien la Torah y serás guardado del asirio va a repetir la misma historia ahora no nada más va a venir contra la casa de Israel va a venir también contra la casa de Judá ¿por qué? porque la casa de Judá a la cual amamos muchos no guardan Torah muchos se han olvidado las mujeres no se cubren la cabeza visten con pantalones etcétera 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 ¿de qué estamos hablando amados? ahora viene el asirio entonces ¿si te va quedando claro toda la administración? ¡Aleluya! ahora ¿te quedará claro dice aquí que entonces los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Yahweh? bueno entonces vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 3 verso 3 Apocalipsis Apocalipsis 3 verso 3 Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti entonces ¿cuál es la encomienda para nosotros? que aprendamos mucho de dónde sale la bestia eso si es algo claro lo primero es arrepentirnos porque de nada sirve enorgullecerse con tener conocimiento y mucho conocimiento y seguir viviendo como impíos quebrantando la Torah bendito es Yahshua Mashiach y que el eterno tenga rejem de nosotros entonces a partir de ahora tú ya sabes más cosas tú desconocías muchas cosas yo también el eterno nos va ministrando nos va diciendo esto es esto hijo esto es esto hijo esto es esto hazlo así 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 entonces ahora sabiendo las cosas ¿qué debemos de hacer? guardar la Torah excelentemente para ser guardados el asirio aleluya porque si no entonces vendrá el asirio y tomará a los rebeldes y se los llevará pero los obedientes la de monaje es muy grande bendito Yahshua Mashiach la fe es muy grande el eterno va a guardar al remanente fiel ahora tú dices omén aleluya así es y si que bueno así es lo estás haciendo ¿cómo te has comportado? ¿cómo te comportaste en los 40 días de Teshuva y estoy hablando para la Kejila Mundial guardas el Shabbat temes más a tu patrón que es un goy incircunciso comedor de cerdo que hay agua le temes más a él que hay agua estás bien perdido tienes que hacer Teshuva porque el sistema quieras o no va a salir ya está saliendo entonces el mensaje es para que tú hagas reflexión ahora hace tiempo les compartí y está en video la bestia y la estación espacial ¿quién era Zeus? era el principal dios de la mitología griega y dije mitología o sea lobos estudio de las mentiras mito es mentira ahora pongan mucha atención por favor lo que voy a decir pero todo lo que les voy a estar platicando es importante Zeus era el dios el principal dios y el que lanzaba los rayos estudia otra vez ve el video o el audio la bestia de la estación espacial ¿qué está haciendo ahora el sistema con la estación espacial? causar inclusive tornados de fuego date cuenta amados preciosos el eterno no está dando en bandeja de plata en bandeja de oro ¿quién va entendiendo? Zeus era el principal dios de la mitología griega bueno los romanos recuerda que es el imperio posterior al griego dijo bueno nos gusta este dios pero no se va a llamar Zeus se va a llamar Júpiter de ahí nace Peter o Pedro pero no tiene nada que ver Júpiter entonces todos estos Shedim se han reprendido ahora la católica romana en el Vaticano la católica romana en el Vaticano tiene una estatua de Júpiter y le puso una corona y dicen que es Pedro Kefas Simón Simón Kefas el discípulo de Yahshua no tiene nada que ver ahora ellos dicen bueno ustedes aquí tienen a Pedro estoy hablando de lo voy a decir tal cual no se espanten para que se entienda bien este es San Pedro no, no es San Pedro no es Pedro no existe el San ya he dicho que existe un Santo Domingo pero no existe un Santo Shabbat para el mundo pero para nosotros sí ahora esa estatua allá en el Vaticano por las fotografías que hemos visto tiene tiene ya el pie derecho prácticamente liso por tanta acariciada y tanto obeso que le dan los feligreses católicos entonces tú tienes que entender que todo es paganismo recuerda fíjate muy bien amado por favor mucha atención dijo Yahshua yo sé donde moras donde está el trono de Satanás el templo de Zeus lo compra Alemania la parte anterior la tienen en Berlín el Vaticano dice bueno la estatua de Zeus me la llevo y que sea Júpiter y después decimos que es Pedro o sea Kefas Shimon Kefas el discípulo de Yahshua Mashiach entonces te das cuenta amado es una mezcla de paganismo ahora te das cuenta donde están metidos todos los cristianos los millones de millones de millones de cristianos bajo las nahuas de Zeus en pocas palabras bajo las nahuas del diablo por eso damos gracias al eterno que nos sacó de Egipto por eso para mí esta fiesta de Sukkot como desde el 2006 bendito Yahshua Mashiach vivirla como es en Kedusha los 40 días de Teshuvah son para no para decir fíjate para qué son los 40 días de Teshuvah no para decir que horrible me voy a repetir estos 40 días no no es así para Yahun Kadosh alguien que está apartado ya no es para eso es para decir Abba te doy la oportunidad de ponerme a cuentas contigo tener más comunión en estos 40 días para entrar perfectamente a la fiesta o sea primero y llegar a Yom Kippur y pasar una excelente fiesta de Sukkot porque es el milenio ahora todo esto que que les he ministrado hoy a ver vamos a hacer una recapitulación tú ya estás en la Torah de Yahweh tú ya guardas Shabbat pero vamos de veras estás en la Torah de Yahweh de veras estás en la Torah estás guardando bien el Shabbat bien los Shabbatón por eso es el llamado para este bello grupo este bello grupo este bello grupo de todos los ajín y agayot que están cuidando y enseñando a tus niños Torah en la escuela en la escuelita y para para todos ustedes amados pastores amados Akenín por favor todos guardando de una manera excelente la Torah es la única manera de escapar del anti-Mashiach es la única manera de escapar del asirio es la única manera es la única no hay otra creyendo que Yahshua es el Mashiach no te imagines un ecumenismo porque yo sé y yo lo dije hace tiempo que esta congregación como muchas va a ser desmembrada porque no todos guardan bien la Torah y da da tristeza decirlo pero no todos van van por sus propios intereses etcétera etcétera van por sus propios intereses en lo material quebrantan los Shabbatón hace lo que se les pega en gana hacen sus caprichos mucha la Shonjara votan los ministerios de una manera que no es nada correcta entonces estamos hablando que lógico falta mucho que hacer todavía en tu vida para que porque yo te voy a seguir ministrando la Torah y con toda esta información que yo te estoy dando no vas a tener ningún pretexto para decir el roe fue un inepto el roe que me diste nunca me enseñó no es que yo me crea la gran cosa pero te estoy compartiendo la bendita Tanaj que es lo más profundo y tú te puedes decir me diste un roe que no se preocupó por mí fue un inepto cobraba por todo no, no cobro por nada y te estoy enseñando ahora a ti te toca guardar bien la Torah es la única manera cierra tu Tanaj y vamos a hacer una reflexión dice en Gisgalud 3-3 arrepiéntete porque si no él vendrá bendito es Yashua Mashiach me dejan aquí por favor la mesa no la bajen bendito es el Shengadol de Yahu te das cuenta porque valía la pena más ahorita decirte todo esto que danzar ya danzamos bastante y vamos a seguir danzando pero urge por el tiempo como se viene dar todo esto ahora ustedes van a van a van a a repasar este video audio muchas veces vas a tener tus apuntes vamos a entrar a cosas más profundas si el Eterno lo permite el próximo miércoles vamos a ir más profundo todavía porque el Shabbat es para el Eterno si el Eterno lo permite este viernes en Shabbat el Shabbat voy a hablar sobre otra Parashah tal vez otra Parashah y vamos a entrar a los cinco libros de Moshe porque hay muchos hermanos millones ya tal vez no se conectan pero hay millones de almas que quieren saber bien la Torah desde el principio ahora cierra tu Tanajah ahí Abba Ciertamente estamos viviendo los momentos últimos los últimos tiempos tiempos difíciles Abba tú sabes con qué con qué amor les he ministrado a mis hermanos ahí se queda la mesa con qué amor les he ministrado a mis hermanos sobre la Kedushah y muchos no han entendido Abba lo que yo les estoy hablando no solamente de la Kejila local sino la mundial y no solamente no 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 es ni no ni 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 ni